Presidentes, continuamos con nuestro espacio de entrevistas el pasado 5 de enero. Conocimos de la puesta en vigencia de las salvaguardias cambiarias del 21% para el universo arancelario de productos con origen colombiano y del 7% para los del Perú. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña ya el economista Jorge Rodríguez. Él ha sido invitado a este espacio informativo. Bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias por la invitación. Aquí para responder todas sus preguntas. Partamos por algo esencial, a mi criterio, porque es importante que la gente entienda un poco de estos temas. ¿Qué es esto de las salvaguardias cambiarias y por qué se adoptaron estas medidas desde el Ecuador? El Ecuador tiene firmado con los países que antes se llamaba Pacto Andino, un convenio de libre comercio. Dentro de ese tratado de libre comercio existen escudos. Cuando uno de los países se ve afectado por cualquier circunstancia que agrava la situación de sus empresas, de sus industrias, uno puede abrir el escudo y decir, suspendo cierto tipo de beneficios que yo le estaba dando a usted hasta que pase esa situación de desequilibrio de determinada actividad. La salvaguardia es un escudo. Un escudo que normalmente se aplica de manera fiscal en el sentido de que se impone un arancel. Arancel es un impuesto al comercio internacional. Se impone un impuesto al comercio internacional que equipare el equilibrio que debe existir en ese comercio entre los dos países. ¿Por qué se adoptó esta medida desde el Ecuador ahora en estos momentos? El Ecuador no estuvo acostumbrado realmente a vivir una guerra de divisas. Estuvimos absolutamente tranquilos los 14 años, desde el año 2000, que el Ecuador se dolarizó. Hemos estado absolutamente tranquilos porque primero no hemos tenido el remesón de que los banqueros dueños de la Junta Monetaria utilicen al tipo de cambio para enriquecerse. En definitiva, hubo una camisa de fuerza a la economía con la dolarización para evitar que exista la manipulación del tipo de cambio. El dólar nos sirvió desde el año 2000 hasta el año 2013, mientras el dólar fue depreciándose. En resumen, lo que está haciendo, lo que le pasa este rato a la moneda colombiana es exactamente lo que nos pasó a nosotros durante los 13 años anteriores. El dólar se fue depreciando, se depreció desde el año 2000 el 49%. Esto, básicamente, a nivel internacional nos colocó en situación más o menos de equilibrio, porque en la medida de que el dólar se devaluaba o se depreciaba, el comercio internacional hacía que las demás monedas también vayan registrándose más o menos al mismo nivel que lo que pasaba el dólar. En cambio, el problema viene en el año 2014. Este quiebre de la economía norteamericana para efectos de captar recursos y hacer del dólar el destino de todos los ahorros mundiales, les obligó a ellos a que tiren abajo el precio del petróleo, del oro, de todos los commodities que se llaman, o sea, las materias primas. Bajado toda competencia al dólar, lo que pretenden en definitiva es que todas las inversiones, todo el ahorro del mundo, vaya hacia el dólar. Lógicamente, esa demanda de dólares hace que el dólar se revalúe, tome un mayor precio distinto de lo que pasaron los 13 años anteriores. Revaluado el dólar, lógicamente, las otras monedas, unas quedan más abajo, porque a pesar de que no hay una medida colombiana o peruana de devaluar sus monedas, al subir el dólar, de todas maneras, crece la diferencia. Hasta el punto, por ejemplo, de que el peso estaba en 1.700 pesos por un dólar, hoy está en 1.400, lo que significa que ganaron competitividad a nivel internacional. Entonces, ante esa situación que hace más fácil que las mercaderías colombianas entren al país, porque le estamos dando una especie de subsidio del 21%, el gobierno asume una disposición de esa naturaleza que le faculta el convenio internacional con las cláusulas de salvaguardia. ¿Cómo es que se establecen estos porcentajes para estas salvaguardias o escudos? ¿Cómo usted ha explicado? Claro, usted tiene que coger realmente cuál fue la distancia. Digamos, tenemos dos monedas, por un lado el sol y por otro lado el peso. El dólar está en la mitad, pensemos el Ecuador con Colombia y con Perú. Lo que se hace el cálculo, esto es cuestiones absolutamente simples. Entonces, si usted ve que el peso realmente se depreció con respecto al dólar en aproximadamente en el 21% y el sol se depreció aproximadamente el 7%, lo que usted dice es, no voy a ponerle el 21 ni el 7, voy a ponerle el 25 por si acaso pase esto en los siguientes meses, porque la medida de salvaguardia tiene un plazo determinado. O sea, no es para toda la vida, sino es por un periodo según establece el propio convenio. Entonces, es justamente por la diferencia entre el dólar y la moneda de cada país que ha tenido en determinado tiempo. Entonces, es por eso que se aplica un porcentaje como estuvo aplicando el Ecuador en días anteriores. Ahora, esta medida evidentemente ha provocado la reacción de los países involucrados, particularmente Colombia. Tuvimos ayer una reunión entre los ministros de comercio de nuestro país, así como también de Colombia. ¿No se llegó a un consenso como de alguna manera se habría esperado? Yo creo que Colombia salió ganando ayer. Y salió ganando ayer porque primero se excluye de la salvaguardia todo lo que es materias primas y bienes de capital. Hay que considerar que en el comercio internacional con Colombia la mayor parte son materias primas. Entonces, ya están excluidas, no tienen ese tributo del 7%. Evidentemente que los colombianos, muy generosos, por cierto, nos abren las puertas al arroz ecuatoriano. Determinada cantidad de toneladas que antes no nos querían comprar, lógicamente se ven obligados ante una circunstancia de esta naturaleza a abrir el mercado y darnos como un caramelo para que estemos más o menos tranquilos. Bajan del 21 al 7%, pero esto todavía no está determinado. Ecuador ahí planteó un 17,4%. Así es. Pero no sabemos todavía cuál le va a ser el resultado final. Lo que pasa es que el mercado colombiano es bien importante para el Ecuador. No solamente por las importaciones, sino también por nuestras exportaciones. Entonces, el gobierno está un poco entre la espada y la pared. Porque por un lado tiene el empresario ecuatoriano que requiere esas materias primas y por otro lado también tiene el empresario colombiano que nos compra determinados productos. En resumen, es una situación bastante complicada. ¿Qué pasa con el caso de Perú? Porque no hemos visto una mayor reacción de parte de este país. Claro, lo que pasa es que con el Perú tenemos un saldo positivo en la balanza de pagos. El caso es al revés de lo que pasa con Colombia. Colombia nos exporta más de lo que nos compra. En cambio, con el Perú es al revés. Entonces, en sí mismo, el volumen que tenemos de comercio con el Perú no es del impacto como tenemos con Colombia. Adicionalmente, los peruanos han sido un poco más cautos de su política monetaria y ellos han ido acompañando un poco al ritmo del dólar. O sea, no se depreciaron como se ha depreciado el peso colombiano. ¿Qué otras medidas se pueden ir adoptando un poco para equilibrar esto? Porque se menciona, o bueno, de parte del Ministerio de Comercio se anunció en este comunicado que fue difundido ya en horas de la noche, que las delegaciones que participaron en esta reunión acordaron en trabajar de manera de que se aumenten las exportaciones desde el Ecuador a Colombia, precisamente con el fin de apoyar este equilibrio. Claro, es que lo que pasa es que quienes están negociando son las autoridades del Estado colombiano. Pero esas autoridades no son las que importan. Los que importan son los empresarios colombianos. Entonces, en primer término, es una decisión hasta cierto punto que puede dar efecto en un porcentaje y en el tiempo. O sea, esa no es una medida inmediata. Preocupémonos de ecuatorianos. Cuando pensemos en que los colombianos se vuelven el doble de competitivos a nivel internacional, ya no por el comercio con el Ecuador, por el comercio que ellos hacen con los Estados Unidos, que es el país que con mayor porcentaje recibe las exportaciones de Colombia y de Ecuador. Ellos tienen las plantaciones de flores, el Ecuador tiene plantaciones de flores. Si es que antes cada rosa que exportaban ellos, les pagaban un dólar, ellos cambiaban en mil setecientos pesos. Si es que ahora les pagan un dólar, están pagando dos mil cuatrocientos pesos. Colombia tiene capacidad de bajar ya no de un dólar, sino a ochenta o setenta centavos. Entonces, se colocan en mejor condición que el arroz ecuatoriana, por ejemplo. Entonces, no es solamente la relación Colombia-Ecuador. Es el problema, es lo que le pasa al dólar con respecto a nuestra balanza de pagos, a nuestra economía en sí misma. ¿Cuánto tiempo más puede tomar la vigencia de esta medida? Usted mencionaba que eso ya está claramente establecido en el documento que fue emitido. Claro, pero realmente lo que no sabemos en el tiempo es cómo va a evolucionar este... No es un crack. Estas medidas que no fueron realmente esperadas a nivel de nadie en el mundo. Ningún economista siquiera pensó, salvo aquellos que pensaban con el hígado, que decían el precio del petróleo va a caer. Era absurdo si pensábamos en la oferta, la demanda, si pensábamos en la condición del consumo internacional. Pero, lógicamente, esto no es por efectos del mercado. Se equivocan de los que dicen, es el mercado el que hace que los precios de los commodities estén ahí. No, hay una manipulación del precio del oro, de las tasas de interés. Y recuerden ustedes, ecuatorianos, que la autoridad londinense llamó la atención justamente a los bancos que estaban manipulando la tasa LIBOR. Y hubo multas bastante importantes a cinco bancos. Uno de esos bancos, un banco alemán, tuvo que retirarse de aquel concilio que era el que determinaba los precios de la tasa de interés. Lo mismo pasa con el petróleo. No es cuestión de que es el mercado el que participa. O tampoco es cuestión de que los reyesitos árabes son los que para defenderse del petróleo de esquisto están tirando los precios abajo. Los reyesitos árabes son dependientes de los dueños del mundo. Entonces, como no se preveía que fuera a ocurrir esto que está pasando precisamente con la depreciación de las monedas, tampoco es previsible cuánto tiempo más pueda durar. Claro. Se puede hacer cálculos, en definitiva, pero no están sujetos a una precisión. La bola de cristal que tenemos los economistas se encuentra oscura este rato. Pero esos cálculos, ¿hacia dónde apuntarían? Apuntarían a que obligatoriamente, hasta que los Estados Unidos hagan la captación del ahorro internacional, luego de una emisión de 85 mil millones de dólares mensuales de emisión cuantitativa, el QE, que se llamaba, pues es evidente que al no tener el respaldo suficiente, porque se emitían papeles sobre esos dólares, era un dinero fiduciario, era un dinero bancario, era un dinero que se llama dinero fiat, llamamos los economistas. Es evidente que ese dinero que estaba sin respaldo, regado a nivel de todo el mundo, le podía causar un crack económico a los Estados Unidos. Entonces, la estrategia de ellos es darle valor al dólar, a esos dólares que están volando por acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, tiran abajo los precios de todos los que le hacen la competencia al dólar, oro, petróleo y todos los comodities, para efectos de hacer lo que está pasando este rato. Los ahorristas en euro están volando a comprar dólares. Entonces, esto evidentemente no puede durar uno o dos meses. Esto posiblemente se vaya más allá del primer semestre de este año. Y hay importante también los acuerdos o las negociaciones entre los ministerios de los países. Sí, un poco, sí, pero también, lastimosamente lo que decida Colombia, Ecuador y Perú no está en el ámbito de lo que le pasa a la economía del mundo. O sea, no podemos decidir sobre el precio del dólar. No podemos decidir sobre el precio del interés a nivel internacional. ¿Quién decide esto? Es la Reserva Federal Norteamericana, que dicen que es el Banco Central de los Estados Unidos, que no es un banco central estatal. La Reserva Federal es la unión de 12 bancos poderosos, tanto norteamericanos como europeos, que manejan la economía del mundo. Pero en todo caso, los acuerdos a los que se lleguen o las negociaciones a las que se lleguen, incidirán evidentemente en la relación comercial. Sí, es que en una guerra de divisas, es evidente de que todo el mundo en la desesperación se jala de los pelos. Entonces, yo no creo que, por lo menos podremos paliar un poco la relación con el Perú, un poco menos con Colombia. Pero el problema no es ese. El problema realmente es el efecto que va a tener nuestra balanza de pagos con respecto a la revalorización del dólar. Interesante explicación del economista Jorge Rodríguez, quien nos ha acompañado en este espacio informativo y con quien hemos dialogado respecto de la vigencia de las salvaguardias cambiarias determinadas por nuestro país. Gracias, economista. Bienvenido como siempre a la televisión. A usted, muchas gracias por la invitación. Amigos, nos vamos a una pausa. No se vayan enseguida a más noticias aquí en nuestra asamblea. Regresamos. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de en vivo.asambleanacional.gov.es. An Academy of reporting, va a ser acabado Byronah, a las partes 2 en la ciudad de Cuenca.